¡Aguí está Pepino! ¡Vamos! ¡Vamos la reacción! ¡Vive a la juguera buena buena! ¿Qué haces với dios? ¿Qué le hagas? ¿Qué tal? ¿VengaASS la juventud de la niña? ¿Qué le voy a comer? ¡Por favor! ¿A usted qué le digo? ¿Qué he visto? ¿Por qué no se va? Sería mejor que se fuera ¡Mire lo que está pasando desde la tuya! ¡No se distraiga! Dice que está pasando ahí atrás, señor. Al cien es como, muérona para atrás. Sigue, traga la patencia. Dice el movimiento, haga su cuerpo. Dice lo que está pasando, ahí está aquí el fin de las flujas. Dice el bounce. Y dice el bounce. En el medio del mundo. Porque los vacakan el tema del tiempo tan sancionado, porque no saben lo que hay atrás. No saben lo que hay atrás. Va a decir uno, dos, va a revolver, y va a evitar la conciencia del pie. El gigante mexicano Hay que ser desfazados Y no hay que ser No hay que ser No hay que ser